Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz día, feliz martes, ayer no estuve grabando, hoy, no perdón, hoy es miércoles, feliz miércoles Hoy es nuestro último día en casa porque mañana nos vamos, pero no vamos tarde, creo que eso fue lo que escuché decir al amigo de Peter que nos vamos tarde Pero mañana es nuestro último día prácticamente, hoy quiero bañar a estos perritos para que se vayan limpiecito, limpiecito Quiero ir a Petsmart o quiero ir a, sí, a Petsmart y quiero ir también a Banfield, al que yo llevo a los perritos para que me den una medicina o me vendan una medicina Que probablemente ellos deben tener para que Cora no se maree, entonces tengo que ir, ahorita me voy a cambiar, ya tengo despiertas hace tiempo Pero ya sabes que me pongo a ver mis novelas, Peter dice que estoy viendo demasiadas novelas, que se me va el día viendo novelas Pero pues en realidad no es así, miren, les quiero contar algo, algo que no les conté el día que fui a ver a mi amiga Pues no se los conté ese mismo día porque a veces contar cosas acá no vale la pena porque entonces las personas vienen a criticarte Y también quiero recalcar una cosa porque hay muchas personas que se molestan cuando yo les respondo Yo soy un ser humano al igual que ustedes, si ustedes me van a decir algo que a mí no me gusta, yo les voy a responder Muchas cosas las personas dicen que hay, que no me pueden decir nada porque respondo Si yo lo leo de una manera que me lo dices mal, especialmente las personas que te dicen Ay, me encanta tu video, pero bla, 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 especialmente esos comentarios siempre les voy a responder Porque no porque yo haga esto quiere decir que yo me tengo que calar cualquier comentario de cualquier persona Pero bueno, a lo que voy Ese día no les conté porque, saben, no quise contarles porque entonces siempre va a haber alguien que viene y dice Ay, de tu culpa o algo así El día que fui a comer con mi amiga en ese restaurante que yo ya he ido anteriormente Y mi amiga normalmente siempre va los fines de semana Pedí la sangría que yo les dije que me encanta la sangría que es divino Y cuando me llegó no se veía del mismo color y no sabía bien Para mí sabía como cuando le ponen una naranja piche, no sé, como que tenía ese aftertaste Entonces mi amiga dijo que pues a ella no le molestaba Pero yo dije no puede ser porque cuando yo tomé esta sangría no era así, el color no era así y no sabía así, era divino, era riquísimo Entonces yo le digo a la muchacha, mi amiga me dice, ay a mí me da pena, a mí no me gusta hacer eso Yo también soy una persona que a veces me da pena y tampoco, no tanto eso sino que como yo trabajé en la industria del restaurante Pues, sabes, cuando alguien te dice, ay no me gusta esto o algo así, pues a uno no le gusta mucho, ¿me entiendes? Entonces también entiendo a la misma vez que tú estás pagando por eso y pues si es algo que no te gusta, ¿por qué lo vas a pagar? Y yo les dije, mire, ¿sabes qué? No me gustó la sangría, no se ve para nada igual, no sé qué, bla 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 Entonces la mesera me dice, ah bueno, yo creo que ya no te lo van a comp, comp es cuando te lo quitan Pero si quieres lo podemos reemplazar por algo más No tenían ya la sangría blanca, entonces había otra bebida ahí que yo le dije a mi amiga, ¿lo quieres probar? Tenía rom creo y pues no soy tan fan ahorita Entonces después la muchacha como que llevó a una manager Entonces yo le explico, mira, esta sangría no se ve como al que yo tomé Porque yo tengo el video de cuando yo fui, mi amiga fue el sábado y ella también tenía Y el color de la sangre era totalmente diferente Entonces viene, ella dice, no, eso debe ser que lo hicieron mal porque así es la sangre Y yo como que, es que no puede ser Y cuando vengo y digo eso, se va la señora Se va, me deja hablando sola, agarró la bebida Y mi amiga y mi novio dijeron, qué grosera esa señora Y yo también estaba furiosa, furiosa porque me dejó hablando Porque yo estaba explicando y porque de verdad la sangría no se veía igual a la que normalmente tomamos cuando vamos para allá Entonces me dejó hablando y el novio, mi amiga viene y dice No, que falta respeto porque normalmente a ti cuando te quitan un plato no te vuelven a poner el mismo plato Te vuelven a hacer la comida, te vuelven a hacer la bebida, etcétera, etcétera Y agarró y le echó más vino Entonces el novio, mi amiga no le gustó tanto porque dijo Ella debió hacernos como que botar ese Darnos otro y llenarlo de vino si es lo que hacía falta Porque eso fue lo que según dijeron Y nada, entonces después vino otro manager Y yo furiosa chicos y le dije Esa señora primero que nada me trató malísimo Me dejó hablando sola Y yo no sé si ella era de la misma altura que tú Pero eso no me pareció demasiado de mala educación Entonces nada, al final él nos quitó eso y nos quitó la pesadilla que fueron los nachos Y pues terminó de pagar las otras cosas Y ya, pero chicos una falta de respeto Que yo estaba que llamaba a corporate para decirles O sea, si esa señora es una manager, no me imagino Cómo será eso Incluso la misera nos dijo Ay sí, deja un mal review ahí Que ella, que no sé qué, babá Que a nadie le gustaba a ella Eso fue lo que ella me dijo Entonces pues nada No les conté eso porque ahorita se arma el drama aquí Pero sí, eso pasó Entonces luego que nos lo arreglaron Sí estuvo bueno Pero yo lo hubiese pagado sin problema Pero de la manera como ella nos trató La verdad, terrible Pero bueno chicos, yo me voy a cambiar Peter todavía sigue durmiendo y son las 10 y media Me voy a cambiar porque voy a ir a Benfield rápido Porque no voy a hacer que no tengan luego la medicina Me toque a buscarlo de otro lado, qué sé yo Entonces quiero hacerlo ahorita Estoy intentando llamar Es más, ustedes me llamo Estuve llamando como tres veces Y no me contestaron Voy a volver a llamar Así que me voy a cambiar Como pueden ver ya me cambié chicos Me tengo que poner algo aquí Porque estos botones se me abren Y disculpen ustedes si se ve oscuro Aquí tengo yo esto Para ponerme un brochecito ahí Porque les digo que se me abre O sea, a veces estoy caminando y boom Se me abre Creo que se me abre el de adentro Entonces yo siempre me pongo un brochecito ahí Para que no se me abra Bueno, por cierto Ayer Yami me estaba mostrando unos popsocks Pero no había el color que yo quería Voy a ver si paso otra vez Porque de verdad Este popsock está bueno Por lo menos cuando se me daña El popsock que tengo aquí Por mientras utilizarlo Está bueno para eso Pero para más nada Y ya Pero miren lo que voy a hacer chicos Les voy a abrir un hueco a esto Porque sí definitivamente Necesito poner el cordoncito a esto Miren, ahí ya se lo abrí Lo que no quería era que se pusiera feo O sea, que lo abriera todo feo Voy a poner por ahora este Lo que pasa no me gusta de estos cordones Lo que me gusta de los de Steve y Max Es que estos cordones son oscuros Entonces no se nota En cambio estos son claritos Y luego se puede ver cuando está sucio Y todo eso Y disculpe, sí, se ve oscuro Ya saben, ya saben cómo es la cosa aquí No logré chicos hacerlo Pero dañé el forro Se le abrió esto El forro me encanta Literalmente está divino Pero lo único que no me gusta chicos Es que para apretar estos botones Están difícil Voy a ir para Steve y Max Voy a ver si encuentro un forrito más chévere Me encanta No le voy a decir que no Pero estos botones Me cuesta mucho Entonces a veces cuando voy a ir a apagar Para apretar estos botones Es Arrecho Pero sí, vámonos Hacer diligencia Peter está en el teléfono Por eso los perritos están ladrando Voy a ir con Me combinan más los otros lentes Verdad que estos Estos son mis favoritos Porque como que combinan más con todo Y así Déjenme ver aquí Miren, este es lo que yo uso Voy a echarme ahí Ahorita me lo peino Pero sí, el forro Está divino Está súper lindo Pero sí Lo único que no me encanta Es eso Y esos botones Uno lo utiliza mucho Sobre todo yo Que siempre uso El Apple Pay Pues está bien Ok, déjenme me arreglo esto Y nos vamos Ya me voy Ya me voy mis chicos A hacer mis diligencias Del día de hoy Y como pueden ver Me cambié los lentes Señores Porque creo que estos Me combinan un poco más Aquí tengo otros Tengo demasiados lentes chicos Tantos que ni siquiera uso Pero ¿A dónde vamos? Voy a pasar Estoy esperando a que me llamen No he escuchado respuesta de ellos Si no Algo que me dijeron La primera vez Que yo supe que Cora Se sentía mal Me dijeron que le diera Benadryl Entonces Pero de bebés Entonces si no Pues a darle eso Pero voy a pasar primero a TM Max A ver si les llegó algo Y de ahí voy a ir también A pasar a BJ's Porque quiero comprarme Unas gomitas de B12 Ok, vámonos a BJ's Creo que hay un cupón De las vitaminas Así que voy a aprovechar a usar No agarré carrito ni nada Porque no lo necesito Solo Ay Creo que sí lo voy a necesitar Bueno Ya no me traje uno Porque necesito agarrar Las vitaminas Y la chía Miren aquí están Todas las vitaminas Chicos Yo siento que esto Está buenísimo Para las personas Que no nos gusta comer Tomar vitaminas Porque de verdad No me gusta Esto está buenísimo Y yo también supe Vitamina B Imagínense Y este viene 250 Está chévere Multivitamínico Y este es el que les digo Pero Este trae 120 Que está en 12.99 Y este es de fresas Y trae 250 Así que me voy a llevar este Creo que es de la marca de ellos Y Me voy a llevar La vitamina D Todavía no me la voy a comprar Porque todavía tengo Pero miren Esta es vitamina C ¿Cuántos vienen aquí? 200 gomitas Déjenme ver Si tienen de la marca de ellos Ah si miren Tienen la marca de ellos Vienen 250 Bueno me voy a llevar estos dos Este está en 11.99 Este le pusieron el precio Porque ayer Yo pensé que estaba en 15.99 Y cuando lo escaneé Estaba en 26.99 Y era porque no tenían el precio Hoy ya se lo pusieron Que bueno Pero bueno Voy a llamar mis dos vitaminas Y voy a buscar la chía Conchale me dice Trae un carrito Bueno necesito harina pan Está en buen precio Pero bueno No me lo traje Miren lo que les decía Que ya no les dije Las gomitas son chéveres Para las personas Que les cuesta tomar las vitaminas Pero lo malo de esto Es que tienen calorías Y tiene azúcar Ok ya salimos de acá No encontré la chía chicos Así que Ya ni me lo traje Pero todavía no es que lo necesito Con urgencia Porque de todos modos Como mañana Y ya pues no como Sino hasta el Hasta 4 días Pero Ya me compré mis gomitas Miren el montón de azúcar Pero Les decía que no lo necesito O sea yo no Yo no me cuido tanto Como del azúcar Obviamente No es que Me la paso comiendo dulce Ni nada por el estilo Bueno ahorita un poquito Pero tampoco Debería Porque bueno Ya saben que el azúcar es malo Pero A lo que me refiero Es que Si me puedo comer Estas gomitas de vitamina Entonces Algo que me alegra muchísimo Es que dice que me puedo comer Dos al día Entonces puede ser que O me lo coma de una vez En las mañanas Que eso es lo que voy a hacer Porque Yo Porque yo me tomo Mis vitaminas en la mañana Entonces vamos a aprovechar A comérnoslas Y a ver que tal está Mi mamá dice que son buenas Porque yo le estaba preguntando A ella que Quién sabe si serían buenas Y ella me dice que Que bueno Que ella comió de uno Comió uno de Elderly O algo así que se llama Y le pareció que está rico Entonces vamos a ver Estas que son de fresa A ver si se los recomiendan Miren Vienen así Me tengo que comer dos Bueno No es tan mal O sea No son tan chubis ¿Sabes? No les digo que es como Como las gomitas esas deliciosas Que uno compra en el súper Esta es la vitamina C Esta me gustaba Esta vitamina C Me gustó mucho más Wow Pero Wow Este me encantó Divino Bueno Ya me comí las Dos Siempre vitamina C Es bueno tomar Porque te ayuda Con el sistema Inmunológico Pero Les quiero comentar Otra cosa Es que La B12 No es una vitamina Que puedes tomar De por vida Uno lo tiene que parar Tengo que investigar bien Creo que tú lo puedes tomar Como por tres meses Lo paras unos tres meses Luego te lo tomas Otros tres meses Lo voy a averiguar Y ya les voy a comentar Pero yo sé que la B12 No es algo que tú puedes tomar Todos los días Por el resto de tu vida Vamos Chicos Oh my god Llegué Pero esto está llenísimo Ah miren Aquí hay un puesto Está llenísimo Y hoy es miércoles Entonces no entiendo Pero bueno Creo que este carro va a salir Vamos a ver Y la canción de Maluma y Anuel Está buenísima No sé si a ustedes les pasa La primera vez que la escuché Como que no me gustó tanto Pero luego como que se pone pegajosa Y está buenísima Llegué a casa chicos Le traje un chicken sandwich A Peter de Publix La comida de Publix Es riquísima Me compré un sushi La verdad no vale mucho la pena Esto es de cinco dólares Pero me compré uno para comer ahorita Y en TJ Maxx no tenían nada Así que pues no lo compré Y me traje esto En los rastrillos Para quitarme los pelitos Ya terminé de comer chicos Pero vieron que era bien boquitico Desde hace días llevo ese antojo De comerme unas carepas Con leche condensada Y pues ayer fui a comprarlo Pero también Compré este postrecito Ayer en Publix Que una vez lo comí En donde llame Y es demasiado delicioso Porque es como una tortita De tres leches Y tiene pues cremita y fruta Así que Me voy a comer esta delicia ahorita Wow chicos Yo ya me había cambiado Ya me había puesto las pijamas Para poder bañar a estos bebés Disculpen que Le voy a hacer un cafecito a Peter Y justo ahorita Que me cambio Me llaman para decirme Que fuera a buscar la pastilla Para Cora Para el mareo Entonces tengo que ver Cómo funciona Y todo eso Así que Voy para allá ahorita Voy a hacerle el café frito A Peter que quiere Porque él ahora Está obsesionado Por el café Quiero mañana Ponerme a editar este vlog Para poder subírselo Déjenme y le hago El cafecito rico a Peter Bueno Ya nos vamos De nuevo Ya saben a qué Pero esta vez me vine En la chacla Porque Pues voy rapidito Pero También quiero pasar a Target Creo que hay algún Target Cerca O bueno De regreso Puedo pasar a Target A comprarle Los diapers A Cora Porque pues ella Nunca viajaba así Y Cora Si uno no la saca A las 10 de la noche O 11 de la noche Pues le da por hacer pipí Más temprano Saben Entonces Nada Imagínense uno De overlanding Y tengo que bajar A las 10 11 de la noche Y que le salga un oso Que le salga un jabalí Que le salga uno Un lobo No La verdad es que no Entonces Quiero entre Como Ver como Hace ella Porque mi ochito Si no me hace pipí Ya llegué por acá chicos Me voy a bajar Es simplemente A buscar la medicina Para Corita Y ya Ya llegué a la casa chicos Me voy a cambiar A este hoy Me voy a cambiar Nuevamente Y bueno Ya agarré La medicina Para Cora Acá Un píster Estuve investigando Porque ya ven Que nos gusta Antigar Antes de darle Cualquier cosa Pero déjenme Me cambio Para bañarlos Porque no pude Ir a comprar El pipipá Porque me tocó Recoger a Peter Hice la orden Y entonces Tengo que esperar Porque Target A veces dura demasiado Para decirte Que una orden Está lista Entonces Pues los voy a bañar Y todo eso Para que se sequen Y pues Chévere Listo Ya bañé A estos loquillos Cora se seca Súper rápido Porque no tiene Tanto pelo Mira que ahorita Ya casi seca Tiene un poquito mojado Y ocho está Más o menos seco Ya ven que yo lo dejo Y después lo vuelvo a secar Y así voy Miren Ya me hice Mis crepas Miren esa delicia Con leche condensada Se me hace agua A la boca Fui a buscar La Lexus de Peter Porque fue a ponerle Fue a delinearlo A hacerle un alignment Y fui a buscar El camper De Cora Y él está acá Miren Peter les va a decir Que está haciendo Bueno Él está haciendo esto Él mismo lo cortó Y todo eso Para ponerlo En la Lexus Porque Cuando nosotros Ponemos la nevera Se mueve para todos lados Y va a ir aquí Y Peter lo Uuuu Ajá O sea Yo creo que yo les había dicho Y vamos a hacer Para que todo se sacara Porque ahorita No está así Ahorita siempre Tenemos que abrir todo Meternos A buscar todo Entonces él quiere hacer eso Bien organizadito Entonces lo va a poner aquí Atornillar Y Peter está esperando por eso Para que se seque Y eso es como para tapar Algunos huecos Que tiene Para que el plywood Se ponga derecho Y por eso pues Se ve así Y lo va a pintar todo negro Así que no vayan a pensar Que se va a ver así Para que combine Y sea como infinito ¿Verdad? Que no se note Todo va a ser perfecto Pero ya para cuando Nos vayamos al próximo Esto ya puede Que esté listo Ya mis chicos Lo logré Me pinté las uñas De las manos Y los pies Pero Peter tiene hambre Así que Vamos a comer Nos va a preguntar A ver si todavía quiere La carne Carne mechada O pastelito Porque yo voy a comer pastelito Y si él quiere La carne mechada Pues le doy eso Me voy a preguntar ahorita Lo logré Nos pintamos las uñas Porque ya va mucho Que no me lo pintaba Bueno señor Peter Dijo Pasteles Así que Esa es la que vamos a comer Si estás comiendo Muy buen provecho Ya pasó un buen rato Desde que comimos Mis chicos Y miren Estos son los diapers Los pampers Los pañales Como ustedes le dían Que le estuve agarrando A Corita Como les digo Eso es solamente Para probar Para ver Si lo uso O si no lo uso La idea es acostumbrarla A que no lo tenga que usar Pero ella pues Ella no es tanto como 8 Que se aguanta Entonces pues vamos a ver Qué pasa Ya les diré Ya mañana nos vamos Así que Bueno nos vamos tardecito Así que Ya mañana nos ponemos a recoger Y bueno todo eso Me voy a echar un baño chicos No me voy a lavar el pelo Porque Pues quiero lavármelo mañana Antes de irnos Para pues tenerlo limpio Porque si ya saben Que se me lavo hoy Ya mañana Lo estoy teniendo Un poquito sucio Y bueno ya ven que No vamos a tenerla Por Bueno sí Creo que si no Vamos a poder bañar Bueno vamos a ver Vamos a ver qué pasa Porque si no me toca Pues tener este pelo así Vamos a ver qué pasa Pero bueno Ahora sí me despido Gracias como siempre por estar aquí Gracias por el cariño Oh por cierto Lleva tanto tiempo Sin verme las uñas pintadas Y estas son mis uñas naturales Me están creciendo Y están fuertes Porque llevo mucho tiempo Sin ponerme O hacerme nada en las uñas Me lo quería dejar así Como para dejar reposar Saben Así que bueno Vamos a ver Qué tal me va Pero bueno ahora sí Me despido Les mando un besote Y nos vemos en el vlog Ve mañana Bye 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 Adiós.